Claro, y que incluso no podían ni siquiera entrar o salir de este recinto asistencial, es uno de los recintos más populares del sector sur de la región metropolitana y no más, también el más importante. Acá es una situación bastante complicada que se vivió durante horas de esta madrugada, pero todo tiene su origen. Muy cercano a las 22 horas cuando llegan hasta este centro asistencial dos personas, un adulto que lamentablemente ya venía fallecido y un menor de 17 años aproximadamente, según la última información que nos ha llegado. Este menor habría participado en un tiroteo frente a una banda rival y habrían dado muerte a esta otra persona, este adulto quien llega fallecido hasta el Hospital Sotero del Río. Luego, con el pasar de las horas y muy cercano a las 3, 4 de la mañana aproximadamente, ingresa una persona desconocida hasta dicho centro asistencial y comienza a percutar diversos disparos en el interior de este recinto asistencial. Una situación bastante complicada que motivó incluso que los pacientes y los trabajadores tuvieran que tirarse incluso al suelo por temor a que estas balas se cayeran finalmente en el interior de este recinto asistencial. Luego, se da rápidamente a la fuga. ¿Pero por qué se da rápidamente a la fuga? Porque a un costado del Hospital Sotero del Río hay una comisaría de carabineros. Eso hace que se movilicen bastante rápido diversos patrullas y también incluso el helicóptero institucional de la policía uniformada para poder encontrar a esta persona, la que hasta el minuto cuenta con paradero desconocido. Una situación que sigue en pleno desarrollo. Está la brigada de homicidios de la policía de investigaciones, quienes por instrucción del fiscal de turno deben apersonarse en este punto y realizar todos los empadronamientos necesarios. Acá, como siempre, es la entrevista de eventuales testigos que hayan visto a esta persona y también la revisión de las cámaras de seguridad que cuenta este recinto asistencial. Luego también hay que dividir este procedimiento con su génesis, donde inicia este enfrentamiento entre estas bandas rivales justamente acá en la comuna de Puente Alto por Avenida Gabriela. Una situación que todavía continúa en desarrollo y estamos a la espera de que la PDI nos entregue alguna especie de vocería con respecto a esta misma situación.